Nuestro anfiteatro es una vez más de fiesta y está en esta oportunidad una gran fiesta celebrando los 25 años. Cuando lo pensábamos con Carolina, con Luis María, de qué manera imponer alguna iniciativa, alguna programación que sea de interés y que esté acorde con lo que ha sido toda esta trayectoria de estos 25 años del anfiteatro, fuimos construyendo lo que hoy nuestra comunidad y quienes visiten Pellegrini puedan disfrutar. Que es una programación que tiene que ver con lo que fue la noche de la inauguración allá por el año 98 donde grandes artistas nacionales, como en este caso vienen a arrepentir su actuación, tanto Marina como su compañero de vida y grandes artistas, Hugo y Marina, del ballet Salta junto al equipo vienen a compartir una noche más con los pelegrinenses, así que muy agradecido por ello, para que hagan su, no la repetición de lo que fue aquella noche, pero que sí fue el inicio de una gran trayectoria de todo este anfiteatro y de la cultura para Pellegrini junto a Jairo. Así que bienvenidos, que tengan una buena estadía en Pellegrini. Y bueno, después acompañar también la propuesta con Alejrando Gardinetti, un humorista nacional que tiene un recorrido también de importantísima valía. Así que buscando distintas propuestas que hagan a una jerarquía de una noche para vestir estos 25 años del anfiteatro. Así que igual te daré un consejo con quienes nos visitan y con quienes darán lo mejor para el disfrute de nuestra comunidad. Y realmente que ya tengamos 25 años y que ustedes nuevamente pisen en el escenario realmente nos llena de orgullo. ¿Y ustedes qué sienten? Bueno, en primer lugar, mucha alegría que hayan pensado en nosotros, en volver a Pellegrini, un lugar que nos ha recibido siempre con las manos abiertas, con los brazos, con esa calidez que tiene el público acá, muy contentos. Haber inaugurado y volver dentro de 25 años y nosotros estar cumpliendo 53 años con la danza de trayectoria, vayan sumando, son muchos los años, muchos los años. Y sentimos esa satisfacción de volver, trayendo otras cosas, otros tiempos, pero con esas ganas de volver. Hugo, nosotros en el museo tenemos un álbum de los 25 años del anfiteatro, ¿no? De aquella inauguración. Y en ese álbum hay un escrito por parte de ustedes y hacen referencia a una de las cosas más importantes que le puede pasar a un pueblo que es la fundación o la creación de un espacio cultural. No sé si lo recuerdan esas palabras, pero seguramente deben sostener que debe ser una de las cosas más importantes y trascendentales para el pueblo. Sí, yo creo que donde se propone la gente de la municipalidad desarrollar cultura para el pueblo, con gente a lo mejor de otras zonas del país o incluso hasta del mundo, es muy importante, porque de esa manera la gente se siente que le están devolviendo ese cariño que le brindaron a la persona que dirige en ese momento el municipio. Y en este momento lo tenemos acá al intendente que tuvo esa, bueno, continuidad de decir, vamos a seguir celebrando Roberto de Segaray, que es el nombre de que le pusieron al anfiteatro. El estudiar lo llevó a que hace 53 años que están en vigencia. Exactamente, y formando muchos chicos en 53 años, tenemos satisfacciones muy lindas de que chicos que están viviendo en otros lugares del mundo y hasta se dan la satisfacción de invitarnos a los dos a bailar en algún espectáculo que ellos presentan en Las Vegas o en Los Ángeles o en Miami, donde ellos residen y están haciendo una carrera maravillosa. Esa satisfacción para nosotros es lo mejor que hay. Haber sembrado y vemos que la cosecha ha sido linda, ¿no? Bueno, nos vamos con Pagüey. Contanos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en Pelerini? Bueno, el espectáculo de la compañía es un show de danza aérea y música en vivo con distintas intervenciones y distintos tipos de disciplinas que se aplican tanto desde lo musical como desde lo coreográfico. Es un espectáculo que nosotros siempre remarcamos que es para toda la familia bueno, quienes nos han visto y hoy la gente acá nos va a poder apreciar el show lo ven chicos de dos años a gente mayor y lo disfrutan todos por igual y bueno, también un honor estar compartiendo con semejantes talentos también esta noche y bueno, también agradecido de que nos inviten, ¿no? Hemos estado por la zona pero no habíamos venido a Pellegrini y bueno, la verdad que nos han atendido excelente, hasta el momento excelente. Lo importante de este tipo de espectáculo también, que no es que está apuntado a un público sino que es para toda la familia y que es algo que nosotros buscamos, ¿cierto? que la familia entera lo pueda disfrutar. Gonzalo, está revolucionado la comunidad por la puesta en escena o por todo lo que significa la logística de armar este show ¿se pudo dar todas las condiciones para que se pueda ofrecer bien? La verdad que, bueno, desde la parte técnica hasta, bueno, la grúa que utilizamos siempre nosotros decimos en cada localidad donde vamos la mejor publicidad se hace el mismo día del show cuando la gente empieza a ver la grúa, la prueba y que se empieza el boca a boca de lo que está sucediendo es la mejor publicidad que se pueda hacer del show porque verdaderamente uno lo ve por videos y les puede atrapar pero es muy distinto a cuando lo ves en vivo y ves la altura, la coreografía, la banda que toca en vivo y que verdaderamente tiene un nivel, a mi criterio, excelente pero quedaría mal que lo tire abajo y que se den todas estas condiciones y que la gente también que nos trae también entienda lo que involucra un espectáculo de este tipo porque, bueno, lleva un nivel de producción también involucra una grúa, bueno, la parte técnica de sonido, de luces de todas cuestiones que hay que coordinarlo bueno, y en este caso que molestamos a los vecinos para poder poner la base de operaciones que nosotros decimos de vamos a estar saliendo de la casa del vecino que ya vimos que estaba prendiendo un fuego le dijimos que queríamos comer antes, pero... Bueno, Alejandro, bienvenido nuevamente a Pellegrini que ya has estado en varias oportunidades y bueno, el humor de Alejandro también va a estar en las tablas del anfiteatro no, gracias a ustedes, gracias al intendente, a Carolina, a todos un gusto compartir con ustedes, con el ballet y contigo este espectáculo y bueno, tratando de llevarle una sonrisa a la gente y tratar de... los chistes cortos como es mi especialidad recién cuando escuchaba lo del folclore me acuerdo que yo soy un fanático del folclore soy obsesivo del folclore por eso vinieron a verme dos psicólogas hace un rato, se fue una y ahora se va la segunda bueno, Alejandro, ¿cómo está el humor en la Argentina? bien, bien por todo lo que está pasando sí, bueno, tenemos que ir acomodándolo por cómo va la cosa pero bien, bien, porque igual yo no hago humor político entonces eso me exime de tener que estar constantemente viviendo que dejo tal o cual para utilizar porque, viste, si hacés humor político siempre ofendés a alguno entonces me baso más en la cosa cotidiana en el matrimonio, en los chicos en los chistes tradicionales y bueno y después tratando también de llevarle siempre una sonrisa a la gente muchas gracias muchas gracias muchas gracias